Alzo un vino en la memoria de mi tío poeta Juan Carlos Verocampo Voy a recitar de su buen libro Palabras del Tiempo El poema Hablemos de Nosotros Dos La noche canta con sus lámparas azules, notas de recuerdos, poemas de nieblas, silencio otoñal Ágora de murmullos arden llamas en lagos de apagadas lunas Reflejo de lumbres cuando era sonata ejecutada en la copa solitaria de tu tallo Levantada plegaria de sosiego pronunciada por el labio jardinero Cuando eras forma y tiempo en carne de dátil y soledad de sombra Hoy ausencia, antaño y tu concierto ejecutado más allá del dolor En el lugar de los faroles de la paz y del amor Cuando eras rezo de una esperanza Constelación de vida Poema de espiga en maduro trigo Hoy ceniza de caravana de fantasmas que añoran tu pan Salud por la buena poesía en la familia Juan Carlos Vera Ocampo Palabras del tiempo Sí señor Este señor que ven en la foto Salud por la buena poesía en la foto